Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Proverbios 22, 14 ¿Cómo huir de la impureza? Los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenervecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Romanos 1, 21 al 24 Esta es la sociedad en la que vivimos. La sensualidad se puede ver en la calle, en la publicidad y en todo lugar. Nosotros, que creímos en el Señor, debemos huir de la impureza. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6, 18 El uso del rigor ascético y la reprensión no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 21 al 23 La solución está en huir de las pasiones de la carne, del ambiente lascivio, y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteos 2, 22 Ciertamente, el camino está en desechar toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1, 21